Nuestra música folclórica, nuestra música llanera, también ha sido versionada en salsa y por los mejores exponentes. Esto cabe destacar que no es una, no hay nada tan sencilla, ¿no? Por el tiempo, por el compás de nuestra música llanera. Sin embargo, estas versiones han quedado excelente, magníficas. Vamos a recordar unas cuantas, ya que son demasiadas, pero vamos a traer a la memoria esta versión. El Gran Combo de Puerto Rico hizo la versión de Cunabiche adentro de nuestro Ali Primera. El llanero canta, llora, el llanero canta y cabalga, pero también hizo una versión que es la que vamos a recordar de El Sediento. Esta canción habla de la desesperación que siente por la falta de su amada, por la falta de los besos de su amada. Y son, y esto es tan comparable solamente con la sed de un caminante que es rango. Del Gran Combo de Puerto Rico, letra y música de nuestro Reynaldo Armas, el Sediento. Es tanta la sed que tengo, la sed que tengo, que siento el pecho oprimido, ¿por qué no me das tu amor? Dame un beso, toma un beso, mírame que yo te miro, ábreme tu corazón, llévame siempre contigo. El Cano Estremera nos trae una versión de El Caimán. Realmente el nombre de este tema es Mercedes. Y esta historia es, pues, un carajo que está en la orilla de un río y ve una mujer que se está bañando, bella y hermosa, que corre un peligro porque hay un caimán que la está acechando. Sin embargo, por no dejar de verla para no moverse de allí, es incapaz de ir a contarle a su amigo, porque es la mujer de su mejor amigo, que su mujer está corriendo un peligro. Del Cano Estremera y de nuestro Simón Díaz, El Caimán. Mercedes está bañando a la orillita del río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa, que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa, que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Roberto Roena nos trae la versión de La Distancia. Esta canción fue popularizada por Guadalberto Ibarre. ¿Qué es lo que cuenta esta historia? Bueno, vive cerca, en un pueblo cercano, su amada, pero él dice que no se va a acercar allí, ya que le contaron que el papá de la muchacha anda con una escopeta armada esperando que se acerque, que si lo veas echando por ahí... ¡Pau! Roberto Roena nos trae La Distancia, popularizada por Guadalberto Ibarre. Aunque de tu pueblo al mío hay un paso, hay un paso, aunque de tu pueblo al mío hay un paso, hay un paso, yo no me acerco amor mío, ni borracho, ni borracho, pues me han dicho que tu padre anda de escopeta armada, vaya a ser que ese viejo agarre en la empaliza, y después yo tenga que saltar, y después tú tenga que sufrir, y después yo tenga que llorar. El magnífico Ángel Canales, nos trae una versión de Austin. En esta canción, ¿qué es lo que se cuenta? Bueno, ella se le insinúa, quiere estar con él, pero resulta que ella es casada, ella es prohibida, y a esto no se presta a nuestros amigos, y entonces ella le cae como mal, esta que la está evadiendo, ¿no?, que no quiere estar con ella. De eso se trata esta canción. Ángel Canales, de Reinaldo Armas, A usted, usted me va a perdonar, señora. Usted me va a perdonar, Si alguna vez, yo la ofendí, La flor cuando es vulnerable, No abandona su jardín. El pana Gilberto Santa Rosa, nos trae también versiones de nuestra música tradicional, de nuestra música folclórica. De hecho, trajo caballo viejo. Pero vamos a recordar una que hiciera recientemente con el pana Federico Betancourt Junior. Mi querencia, ¿de qué habla esta canción? Del amor que sienten los campesinos por el campo, que cuando se están lejos, añoran y quieren estar nuevamente allí en su campo. Si mi querencia es el monte, Gilberto Santa Rosa, de nuestro tío Simón, mi querencia. Si mi querencia es el monte, Y mi fuerza es el cimarrón. ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo canta un corazón? El cantante de los cantantes también hizo una versión de nuestra música llanera en salsa. La canción, ¿De qué tamaño es tu amor? Héctor Lavó. Música y letra de Reynaldo Arma. ¿De qué tamaño es tu amor? ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré. Dímelo, cariño, que me estoy muriendo. ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré. Dímelo, cariño, que me estoy muriendo. Que yo te quiero a ti. Dime, cariñito, te lo estoy pidiendo. El maelo Ismael Rivera nos trajo también este moliendo café de nuestro jugo blanco. Una canción del dolor y sufrimiento de nuestros negros, de nuestros amos. Una canción de amor. Cuando la tarde languinece y renacen las sombras. En los oscuros cafetales vuelven a sentir moliendo café. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. La guarachera también hizo una versión de nuestra música folclórica. Ella grabó el becerrito, que en su nombre original era la vaca mariposa. Escrita por nuestro tío Simón Díaz. Este cuenta la historia, o él quiso reflejar en el nacimiento de un becerrito, el nacimiento del niño Jesús. Entonces están pues los pastores, los reyes magos, todos estos identificados en todos los animalitos que cuentan la historia. De Celia Cruz, letra y música de nuestro tío Simón, el becerrito. El becerrito. El becerrito. El becerrito. El becerrito. El becerrito. Pero Óscar de León también ha hecho versiones de nuestra música en salsa. Vamos a recordar la carta. La carta fue popularizada por gualberto Ibarreto. Resulta que está ambientada en esos tiempos donde no existía luz eléctrica. Se alumbraban con velas. Entonces le llega esto, la carta de su amaro y entonces pide una vela para alumbrarse, para leer la carta de su amaro. Pero cuando está leyendo dicha carta Resulta que no es una carta de amor Es una carta de que mire Le están cortando las patas Entonces dice, no, no, ya deme en oscuridad Que voy a romper la carta que ayer me dio soledad De Oscar de León Popularizada por Valverde y Barreto Tenme claridad Que voy a leer La carta que ayer me dio Soledad Tenme claridad Que voy, que voy a leer La carta que ayer me dio soledad Y esa carta desgraciada Puño y letra de mi amada Y esa carta desgraciada Puño y letra de mi amada Para cerrar, y aunque esto no es una versión de música llanera Pero si es una canción que le hiciesen o que hacen homenaje a Venezuela Rubén Blades con su, con Willy Colón en ese LP monumental Siembra Grabaron una canción donde hacen honor a una reina mitológica de Venezuela A María León Más allá de la religión y todo lo que pueda significar Quería, pues, recordar este tema Que nos nombra y que nos describe Como una nación Rubén Blades En la montaña del Sol Por Yaracuy En Venezuela Buzal de reina María León Por Venezuela Va con su onza y cuidando a esta Y va velando a su tierra entera Desde el Guajiro hasta Cumaná Cuida el destino de los latinos Vivir unidos y en libertad Sígueme Comenta y comparte Yo soy Nino Castilla Y esto es Venezuela Con clave y timbal